Pese a que en la cárcel de Alta y Mediana Seguridad de Valledupar o la llamada Tramacúa no se ha presentado ningún caso positivo de COVID-19 entre sus internos y personal, la Secretaría de Salud realiza inspección a las medidas de bioseguridad que se tienen en este penal. Estuvimos con la Secretaría de Salud, con la Oficina de Gestión Social, haciendo una verificación del cumplimiento de protocolos de bioseguridad, llevando también elementos de dotación de bioseguridad, encontrando con mucho agrado y con mucha tranquilidad que el cumplimiento de los protocolos al interior del penal del establecimiento penitenciario es estricto. Al ingreso tenemos un tamizaje, tenemos una limpieza de zapatos, tenemos una desinfección para los vehículos, posteriormente para ingresar a la parte interna hay una cámara de desinfección, también hay lavado de manos, semanalmente se les está repartiendo a los internos tapabocas, gel antibacterial, jabón líquido, jabón en polvo, clorox con el fin de que hagan aseo. Por directrices del alcalde Medio Castro hemos visitado el Centro Penitenciario de Alta y Mediana Seguridad del municipio de Valledupar y hemos encontrado con gran agrado que han adaptado los protocolos de bioseguridad, han sido muy rigurosos en la adaptación de la norma. Vamos a seguir apoyando, vamos a seguir haciendo un acompañamiento en algunas cosas que aún tienen débiles. Realizamos un recorrido por todas las instalaciones y hemos podido verificar que en todo el centro hay un protocolo establecido de bioseguridad estandarizado en cada uno de los puntos de atención y hay un cuidado máximo para evitar contagios de COVID-19. Capacitamos a los funcionarios que están en contacto con los reclusos que son quienes entran y salen a la institución para el manejo de la bioseguridad, para ser un poco más rigurosos. Por el momento es toda la información que se registra en la capital del departamento del Cesar. Deseándoles un feliz fin de semana para todos. Nos despedimos desde Valledupar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!